González Salmerón para que nos ofrezca los detalles, Viceministro. Bueno, en este momento nos encontramos en la Contraloría General de la República, cumpliendo la orden de nuestro comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la entrega de las 5 millones de constituciones a todos los niños de Venezuela. Para esta ocasión vamos a donar 5 mil constituciones que hace el Ejecutivo al Poder Moral Republicano, el cual está presidido por la Ciudadana Contralora General de la República. Esto es, señores, para seguir teniendo patria y seguir con el sueño de Bolívar y seguir con el legado que nos dio nuestro comandante supremo. Ciudadana Contralora, hago entrega de esta constitución en forma simbólica, de las 5 mil constituciones que serán entregadas al Consejo Moral Republicano y que serán integradas en la valija didáctica que es programa de aquí de la Contraloría General de la República. Muchísimas gracias. Queremos en nombre del Poder Ciudadano, los tres órganos que los conformamos, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, agradecer esta donación para continuar con ese programa hermoso de la valija didáctica sobre la creación de valores, sobre el rescate de la integridad a nivel escolar. Tenemos unos resultados increíbles que van a dejar impactada a nuestra población y esa es información que no se maneja ni se conoce y aparentemente no fuera noticia. Esta es la siembra de valores para ese ciudadano del futuro. Acá tenemos por el Consejo Moral a la responsable de ese programa, que es la profesora Doris Jiménez, quien también va a hacer una breve referencia al alcance de la programación de la valija didáctica. Y agradecer en nombre del Consejo Moral Republicano, al Poder Ejecutivo, al ciudadano ministro de Seguimiento de la Gestión, Wilmer Barrientos, quien hoy no pudo estar acá por razones de fuerza mayor, al mayor general González Salmerón, el viceministro quien está representándolo y fundamentalmente al presidente de la República por esta iniciativa de llevar la constitución a todos y cada uno de los niños de nuestro país. La profesora Doris, queremos que les explique porque ella es madre, junto con María José, de este programa de la valija didáctica en el Consejo Moral Republicano. Esto no es de este año, este programa tiene ya varios años en la institución y ya podemos mostrar resultados concretos. Gracias, buenos días. Realmente necesito a María José a mi lado, porque este programa que comenzó como proyecto en el 2006, como el proyecto de formación ciudadana y rescate de valores, hoy día, a partir del 2011, se ha convertido en un programa del Currículum Nacional Bolivariano. Y la donación que hoy nos hace el Ministerio de la Vicepresidencia, pues es algo importante y necesario porque esto es el complemento y el quí obligatorio del programa. Realmente queremos expresarle nuestro agradecimiento al doctor Salmerón, muy particularmente a la doctora Adelina González, que se ha constituido en un estandarte de defensa de este programa, porque esto es lo que realmente hace patria. Los valores son los que van a permitirle a Venezuela y al mundo, porque la situación de crisis de valores no es nada más de nuestro país, volver a tener una mejor ciudadanía, una mejor sociedad, y donde la convivencia y la paz realmente sean el fruto esperado. En nombre de todos los niños, las niñas, los adolescentes, el cuerpo docente de Venezuela, los servidores públicos que también se benefician de este programa, y los integrantes y los líderes de las comunidades realmente queremos expresarle nuestro agradecimiento a la doctora, al viceministro que está en este momento acompañándonos, y a todos los venezolanos que creen realmente que el sueño de Bolívar se puede cristalizar y ser realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar un poco con el Mayor General Pedro González Salmerón, la importancia de actividades como esta, y sobre todo sembrar esos valores, y en la patria ahora que busca una nueva transformación del Estado venezolano, viceministro. Bueno, esta es una idea de nuestro comandante presidente, ¿verdad?, en el cual se decidió la entrega de 5 millones de constituciones a todos los niños de Venezuela, con la finalidad de elevar los morales éticos, ¿verdad?, y también que conozcan nuestras leyes, y qué mejor ocasión que conocer la ley madre de todas las leyes de Venezuela. Víctor Ministro, ¿hasta la fecha la cantidad de constituciones que se han distribuido? Hasta el momento hemos distribuido más de 2 millones y medio de constituciones en todo el país. ¿Cuándo se realizarán estas actividades? Se están efectuando todas las distribuciones por intermedio del Ministerio de Educación, ya lo hizo el Metro de Caracas, ahorita estamos aquí con el Consejo Moral Republicano, y el resto de las constituciones se distribuirán por intermedio de las redes militares. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar un poco con la Contralora General de la República, Adelina González, Contralora, la importancia de actividades como esta en el marco de la lucha contra la corrupción que ha emprendido el gobierno venezolano. Así es, estamos convencidos de que esta es la estrategia correcta, esta es una política de prevención en materia de lucha contra la corrupción. Este programa de la valija didáctica, otro programa especializado que tiene la Contraloría General de la República, como es el de la Contraloría Vala Escuela, donde los niños aprenden de responsabilidad, de civismo, ejercen por primera vez en su vida un voto directo, universal y secreto para escoger al Contralor del colegio. Entonces, vean cómo el Estado, a través de sus distintas instituciones, ha venido articulando políticas en materia preventiva. Y hoy queremos repetirles lo que anoche le decíamos a la periodista Vanessa Davis y a algunos de los medios. Somos un pueblo de gente honesta y trabajadora. No somos un país de pillos y estamos sembrando valores, ética, responsabilidad, profesionalismo, solidaridad. Estamos rescatando este ciudadano para esa nueva república. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos entonces a la Contralora General de la República, Adelina González. Parte entonces de la actividad que se está realizando el día de hoy acá en la Contraloría General de la República, donde el gobierno bolivariano ha hecho entrega de 5.000 ejemplares de la Constitución Ilustrada. Nosotros con este contacto informativo vamos a retornar a los estudios. Adelante. Gracias.